Ahí está, muy bien. Empezamos colocando acá medio kilo de harina, tenemos que hacer la receta. ¿Querés que haga más, Kovalecki? Sí. Bueno, vamos a hacer de un kilo entonces. Muy bien, qué miedo. Creo que es muy difícil de convencer. Ahí está, no hacemos de cinco kilos porque no me trajeron nomás, señora. Cállate, Paco. Ahí está, muy bien. Lo que vamos a hacer es agregar más levadura. Voy a traer más levadura acá. Gracias a la gente de la producción. Más levadura. Entonces tenemos ya acá el doble de levadura también que ya me pasaron. Y lo que vamos a hacer es colocar agua. Empezamos a disolver esto. Tenemos acá agua que está templada. Esa es la... Ay, sí, está así, es quita como del bebé. Como del bebé, así que está. Un poco más fría incluso. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar esto ahí desde el centro. Esa es la levadura que parece platilina. Es pasta seriana. Sí, parece platilina. Muy bien, Uy, se viene esta. Mezclamos bien esto y lo que vamos a hacer ahora, se viene el aceite. Obviamente aceite de oliva, señora. Vamos a intentar hacer una esfuerzo y vamos a comprar un poquito por lo menos. Ayer fui al super y compré basándome en tus recomendaciones. Ahí está. Una cucharada y media de azúcar. Ahí está. Ahí está. Espero que la señora tenga esta cuchara en su casa. Cucharada y media. Vamos a usar la cucharada normal y vamos a colocar una cucharada de sal. Así que ahí estamos. Ah, mira. Sí, porque estamos haciendo de un kilo. Abulti. Ahí está. No, es abulto. Tiene medida. Está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle las hierbas. En este caso... ¿Qué? Sí, vamos a ponerle hierbas porque quedan bien siempre las hierbas. Ahí ya lo... Sí, claro que sí. Un poco de romero. En este caso, un toque de romero. ¿Está de moda, romero? Romero está de moda, sí. Los mechizos. Muy bien. Agregamos ahí. Claro, qué miedo. Ahí está. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es colocarle orégano fresco. Mirá lo que es esto, Denise. ¿Sí, qué? Se escucha su olor apical. Ahí está. Si te gusta el reggaeton, dale. No. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Ya es jueves, casi viernes. Así que ahí estamos. Ya de compostura ya. Yo tengo la receta de esta. ¿Cuánto mis taste? Sí, ahí está. Muy bien. Le vamos a colocar media cucharada más o menos. Sí, sí. Qué rico que va a hacer. Esta vez la gente me dice no quiero comer pizza porque tiene olor de levadura. Con todas estas hierbas vas a evitar que tenga ese inconveniente. Si es que no te gusta. Entonces ahora sí, metemos manos, agregamos agua. Y ahora sí, lo único que queda es tomar una masa. Voy a mostrarle un poquitito. Ahí con un poco de paciencia. Rápido, rápido, como dice la música. Ahí. Mezclamos bien. Gracias que en el aeropuerto de Gonzacán me están estudiando en el centro. Y lo que vamos a hacer es ir amasando. Después falta también un poquito más de agua. Porque estoy haciendo... Pasa que yo preparé el agua para hacer medio chilo. Voy a cargar más agua. Sí, por favor. Andate en el segundo estudio hasta el agua del agua. ¡Guau! Ahí voy. Ahí está. Muy bien. En la piscina de Coco. Ahí sacan nomás de mi bebedero ese que traje con el agua. Ay, ay, ay. ¿Qué es tu bebedero? Está filtrado. Sí. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué miedo. Porque usas las jarras térmicas que tiene el filtro de LifeTech. Ahí está. Ahí detrás de más agua. Ahí está. Muy bien. Un poquito más de agua. Gracias, Feliz. Quedó la masa. La gordita. Así quedó. Esponjocita quedó. Mirá lo que está. Salen dos. Tienes. Dos. No cuatro. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es, mirá, estirar ahí la... Dos. Vamos a hacer dos. Ahí está súper fácil. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es estirar. La fugaceta clásica lleva cebolla o hueso hierba. Nosotros hoy vamos a presentar una diferente con un poquito de atún. Uno clásica, una con otra. Ah, mirá vos. Bueno. Ustedes saben que pueden usar harina o aceite. Porque si no se queda todo jatarolo. Si no se queda duro, es jatarolo. Muy bien. El término de doña Armiki ahora usado Eusebio. Se lo mezclamos los personajes. Muy bien. Familia. Son familia. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer más ancho. ¿Te parece? Dale. Mirá, ahí. Estiramos bien. Ay, mirá, entró justito. Muy bien. Señora, esto es delicioso. Súper económico, eh. Así que ahí está. Qué bonito. Acomodamos bien esto ahí. ¿Lleva salsa de tomate o no? No, ¿verdad? Hay inversiones que sí. Yo no la cuesta acá, no, eh. Bueno. Lo que podemos hacer es cocinar de un lado. Primero, dar vuelta. ¡Ah! Sí. Me están soplando las nuca. ¡Epa! Bueno, muy bien. Qué miedo, eh. Sí. En la cucaracha. Aclaraste. Ahí está. Gracias. Lo que pasa es que yo estaba apoyada por el comitivo. Tenía miedo que te quemes. Ahí está. Muy bien. Como este horno cocina súper bien, lo que yo le voy a hacer es colocar la cebolla directo. Si no, señora, va 10 minutitos la masa sola, da vuelta para que quede bien crocante y seguimos cocinando. Mira. Cebolla ahí adentro. Ah, no, 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 no. Esto es... Esas cebollas fueron... Fueron rehogadas con un poco de aceite de oliva, sal y un poco de azúcar. Una cucharadita de azúcar oliva. Ah, azúcar también. Una cucharadita, nada más con una cucharadita, eh. Qué loco. Ahí está. Señora, puede hacer con cebollas moradas también, eh. Pero la clásica es con... Esta, esta, toda la vida. Y quesito arriba. Y quesito arriba. Una latita primero, eh. No, aguante el omega 3, tú. ¿Eh? ¿Vos querés otro? No, quiero comerse que quiera. Bueno. Ahí ya está. Ya que no le hizo esta infeliz de sangre. Un poco de omega 3 primero, eh. Yo quiso de eso. Ahí está. Deliciosa. Va a recuperarse. Muy bien. Ahora sí. Un toque, mira, de condimento para pizza y esto va al horno. Horno bien caliente. Oh, my God. 190 grados más o menos aproximadamente. ¿Qué tío no le pusiste en él? Todavía no, eh. Ya podemos poner un poquito, si quieres, pero muy poco, eh. Te voy a comprar tu sano. Ok, le dejamos para la otra. Ahí está. ¿No sabes para qué, Denis? Para que vaya así como quedando crocantito este y después encima le ponemos más queso. Ah, vale, dale, dale. Para que ese sea así el que se va a derretir y se va a tirar. Este como va a tener mucho calor por más tiempo, va a quedar así como que crocante. Ok. Y tenemos más, imagínate dos texturas de queso. Muy bien. Esto se va al horno de minero, ¿eh? Muy lindo. Ahí está. Increíble mi horno. Ya saben, 665100. Ya van a ir y ya van a tener esto. Esto con un vino tinto. Ah, minero. Esta, uh. Buena compañía. Me permite una pregunta. ¿Cuándo vas a abrir tu local? ¡Aaah! ¡Estamos esperando!